No te escucho, querido José. Lick, ahora sí, perdón, está bien. Ahora sí, Lick. Ahora sí, Lick. Gracias, perdón. Buenas noches. No se preocupe, licenciado. Iniciamos entonces, licenciado, el módulo. Bueno, le comento, licenciado, que ellos ya tienen, ya pasaron el módulo cero, ya tienen ellos, ya pueden usar la plataforma. Entonces, ellos pueden bajar el material, pueden subir tareas, entrar a foros y sus tareas, ¿no? Así que ya están ellos preparados para eso. Entonces, les voy a comunicar a los señores estudiantes cómo se va a trabajar este módulo, por favor, sobre 100 puntos, sobre la ponderación que hemos hablado, sobre 100 puntos, por favor, vamos a, el licenciado va a tomar en cuenta las siguientes tareas, ya. El foro 1 y 2, 5 puntos, que es esta semana, 2.5 cada foro, que ya está cargado en la plataforma. El foro 3 y 4, que es para la próxima semana, también 5 puntos. Va a haber una práctica, una participación de los estudiantes, que es 20 puntos. Sería 30 puntos que estamos, que está, que se va a trabajar esto en la plataforma, ¿no? Y una evaluación final sobre 70 puntos, serían los 100 puntos de la evaluación. Y la asistencia, como se les ha comunicado esto, es obligatorio, ¿no? La asistencia, el licenciado va a tomar la asistencia durante las seis clases que va a tener, son 60% y los 40% se va a tomar en cuenta del uso de la plataforma, ¿no? Sería, licenciado, ¿está conforme, licenciado, los 100 puntos? Sí, perfectamente. De acuerdo a lo que hemos quedado, está muy bien, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno, voy a presentar al licenciado Walter Omar Ferreira Peñarrieta. Él va a dictar el módulo 1, que es la ley número 1178, de 20 de julio de 1980, SAPCO y sus sistemas de administración y control gubernamentales. Tiene una licenciatura en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional de España. Tiene los siguientes diplomados, Gerencia Pública orientada a políticas públicas. Tiene otro diplomado en Gerencia Pública. Un diplomado en Planificación Agrícola. Otro diplomado en Manejo y Proyectos de Desarrollo Agroindustrial. Otro diplomado que es Selección, Diseño y Evaluación y Evociación de Políticas, Programas y Proyectos. Hice su formación académica. El licenciado actualmente está trabajando y tiene el cargo de responsable de planificación en el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Proyectos Especiales, UPRE. Licenciado, cuando usted quiera, gracias y bienvenido nuevamente a este grupo del Diploma de Incontaciones Públicas del Estado. Cuando usted quiera, licenciado. Muchas gracias, no, José, al contrario, más bien el agradecido soy yo de volver a estar nuevamente participando en esta versión del sistema de contrataciones estatales. Y, bueno, como uno de los, el curso introductorio para poder justamente entender todo lo que es el proceso de contrataciones está relacionado pues con la ley 1178, ¿no?, de Administración y Control Gubernamentales. Esta ley, como verán, es muy importante para el manejo de la cosa pública, prácticamente es un modelo que desde el año 90 lo estamos aplicando en el país, creo, con un proceso lento de su implementación, pero como vamos a ver, por diversos motivos, ¿no?, y por diversas razones. Bueno, me hubiese gustado poderlos, podernos presentar, cada uno saber qué es, a qué se dedican, qué es lo que hacen, pero lamentablemente con esta falla técnica ya hemos agotado una buena parte del tiempo. Entonces, vamos a empezar, vamos a poder, dentro de esas, de una de las partes que hablaba José, para la participación de los, de los alumnos, en cualquier momento ustedes pueden cortar, por favor, la, la, la exposición para poder hacer alguna consulta que se requiere, porque a veces en este tipo de, de, de charlas o de eventos cuando estamos en clases presenciales, muchas de las oportunidades, a veces dejamos pasar alguna consulta que creemos que podemos estar preguntando alguna situación obvia, que precisamente creemos que es así y ya no la, la expresamos. Y el momento, esto les comento por la experiencia, que si uno no pregunta en su momento lo que, lo que, lo que, lo que tiene que hacerlo, hay, esas situaciones se convierte en vacíos, que a veces ya no los podemos subsanar en el tiempo, ¿no? Y por esa razón yo les exhorto a que ustedes puedan, el momento que así lo deseen, poder hacer la consulta del caso, ¿no? Muy bien, entonces, con esa salvedad, vamos a empezar nuestra, nuestra exposición. Vamos a hacer la presentación, ustedes me van a decir si lo, si, si ven, la ¿Se está viendo? Sí, licenciado, se ve. Se ve, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos el, la pantalita. Muy bien, entonces, como verán, aquí la ley 1178 es un modelo, hemos dicho, de gestión de, por resultados. También decimos que es un modelo de administración que desde los años 90 hemos empezado a, a generar aquí en el país para, justamente, generar una nueva cultura de gestión pública por resultados. ¿Cuál va a ser el contenido del curso que vamos a pasar, no? Bueno, vamos a comprender, como, como dice el, 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 el evento, este es un modelo de gestión por resultados que nos va a permitir describir la estructura del Estado plurinacional, los aspectos generales de la ley 1178, explicando los aspectos básicos del sistema de planificación integral del Estado, identificando la interrelación de los sistemas para programar, organizar, ejecutar y controlar y explicando los aspectos básicos de la responsabilidad por la función pública. En la primera parte teníamos previsto ver, como decíamos aquí en el primer punto, describir la estructura del Estado plurinacional y los aspectos generales. Está bien, tenemos que describir todo lo que es hoy el nuevo contexto del Estado plurinacional, porque ustedes recordarán que la ley 1178 ha sido, pues, promulgada en otro modelo de gestión, cuando realmente estábamos hablando de un proceso que vivíamos, un modelo de gestión que estaba ligado a todo un modelo neoliberal en ese entonces, ¿no? Y por esa razón hoy tenemos que adecuarnos a la actual estructura del Estado. Y por eso este primer punto con el que deberíamos empezar, yo prefiero llevarlo cuando estemos hablando del sistema de planificación integral del Estado, porque ahí sí va a tener sentido que hablemos de la nueva estructura del Estado plurinacional y por qué la importancia de contar con un nuevo sistema de planificación, que esta vez es un sistema de planificación integral, donde ya en los años 90, cuando se origina la ley, cuando se aprueba la ley 1178, se avizoraba que se tenía que efectuar procesos de planificación del Estado, procesos de planificación de mediano y largo plazo a nivel institucional, y bueno, entonces no se le había dado, no habíamos encontrado, para ser más precisos, el nexo o la importancia de la planificación del desarrollo en ese momento. Entonces, hoy sí se jerarquiza el proceso de planificación en el Estado, y bueno, y vamos a ver cuál es la interrelación que se efectúa perfectamente con estos sistemas para programar, organizar, ejecutar y controlar de la ley 1178. Entonces, vamos a describir en ese momento, vamos a explicar, vamos a empezar ahora con los aspectos básicos, antes con los antecedentes de la ley 1178, porque tenemos que conocer de dónde emerge, cuándo ha nacido, por qué ha nacido la ley 1178, porque no es conveniente explicar simplemente estos sistemas, cuáles son los sistemas y entrar de lleno, porque si no vamos a seguir cometiendo los errores que hemos cometido en el pasado, y esa no es la intención, la intención es justamente entender, porque esta es una ley, si ustedes, estoy casi seguro, que muchos de ustedes están trabajando en las entidades del sector público, conocen la ley, han leído la ley, pero quien sabe, vuelvo a repetir, en el proceso de implementación es donde estamos un poco fallando en ese marco de conocer el espíritu y la filosofía de cómo tiene que esto aplicarse. Entonces, vamos a ver estos aspectos básicos de la ley, del sistema de planificación integral, vamos a identificar las relaciones de los sistemas para programar, ejecutar y controlar, y bueno, y vamos a explicar también los aspectos básicos de la responsabilidad por la función pública. Bueno, ya empezamos a hablar de los aspectos generales de la ley, bueno, decimos que la ley 1178 es un modelo de administración por resultados, ¿por qué se dice que es un modelo de gestión por resultados? Porque, como ustedes verán, hasta antes de la década de los años 90, nuestro país prácticamente no tenía ningún tipo de sistemas de administración, las entidades públicas no trabajábamos en base a una propuesta de planificación del desarrollo, no trabajábamos en base a una visión de país, no trabajábamos con instrumentos homogéneos que nos permitan hacer una medición a las diferentes entidades en el accionar de su gestión pública. Entonces, todos teníamos diferentes indicadores, diferentes modelos. No vamos a decir de que no existían, existían, porque cómo vamos a ver estos instrumentos que la ley nos otorga, porque esta ley es conocida también como una ley instrumental. Vamos a ver, se la conoce como una ley de gestión, es una ley principista, como vamos a ver, que está basada en muchos principios, es una ley instrumental, es una ley especial. Entonces, bueno, tiene muchas características la ley 1178. Y en ese marco, como les comentaba, prácticamente en la década de los 90 tenía que haber un cambio. ¿Cuáles creen ustedes que tendría que haber, o por qué ha habido esos cambios, por qué se han generado esos cambios que han ido suscitándose desde, podríamos decir, desde los años 80, desde los años 70, desde los años 60, 50? Yo me animaría a decir que son los mismos problemas que el país ha tenido desde la creación de la república. ¿Cuáles eran los principales problemas que teníamos? No sé si alguien puede, aquí, estamos libres para que puedan opinar, puedan participar de la manera más, con mayor confianza que se tenga. ¿Qué creen? ¿Qué ha sucedido en los años 90? ¿Qué ha sucedido en los años 80? ¿Por qué creen que la ley 1178 ha sido promulgada? ¿Alguien no quiere, o mejor dicho, alguien quiere comentar? ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Mi nombre es David Ibersolano. Buenas noches, David. No tengo mucho conocimiento, ¿no?, de los antecedentes, pero me imagino que ha venido la ley como una necesidad para venir a reforzar, tal vez, el saqueo, el desorden, la desorganización de los recursos públicos, por lo que no había una buena gestión, me parece. Entonces, es que esta ley viene aquí a llenar este vacío para que pueda haber un mejor control de los recursos públicos. Eso, en mi opinión, ¿no? No sé si es la correcta. No, estamos muy bien, vamos por ahí, ¿no? Como decíamos, no había sistemas, eran sistemas obsoletos, sistemas tradicionalistas, un presupuesto incrementalista, que no tenía prácticamente gestiones que iban a conducir a ciertos resultados. Entonces, nuestro presupuesto que nosotros recibíamos del Tesoro General de la Nación era un presupuesto que siempre nos otorgaban, cada año nos iban incrementando un 10%, 20%, qué sé yo, pero lo que privilegiábamos era el gasto, ¿verdad? Entonces, gastábamos, gastábamos, gastábamos y no teníamos ningún concepto de lo que era la inversión pública. O sea, como ustedes verán, la diferencia entre gasto e inversión es muy distante. El gasto es un proceso de erogación de recursos que, bueno, se lo consume en un momento determinado. Es como tomarse esta gaseosa, se consume, satisface la necesidad y, bueno, ahí se acaba. En cambio, la inversión, la inversión tiene un retorno, ¿verdad? Entonces, es una erogación de dinero también, pero que va a ser traducido en una inversión y esa inversión se va a ver orientada en la satisfacción de necesidades de la población. Entonces, muy pocos hemos invertido, ¿verdad? Muy poco ha sido nuestro proceso de inversión pública, hemos trabajado prácticamente en el gasto, no teníamos un buen control, lo que decía David, nadie controlaba el accionar de las entidades públicas, al menos al interior de ellas. Entonces, era, pues, el Estado, un Estado benefactor, un Estado paternalista, ese Estado que subsidiaba las cosas, ese Estado que, bueno, como el gran papá que tenía que dar dinero, 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 a todos sus hijos, que eran las entidades del Estado, y estos sus hijos, bueno, pues no les respondían con resultados, ¿verdad? Entonces, cuando se gasta, se gasta, se gasta los recursos, ¿qué pasa en ese momento? Cuando solamente se gasta, no hay ahorro, no hay inversión, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Si ustedes gastan, gastan, gastan su plata y no ahorran, no invierten, ¿qué sucede? Entramos en un déficit. A ver, alguien quería hablar, Milenka creo que quería participar, se desanimó. No, le decía que si solo el Estado gasta, entramos en un déficit. Exacto, en un déficit. Esto es como una economía familiar, ¿verdad? Como cuando si una familia gasta, gasta, gasta sus recursos, no invierte, no tiene retorno, entonces eso es, va a haber un momento que va, que va a entrar en pérdida. Porque si no hay ganancia, si no hay retorno, si no hay utilidad, como les decía, utilidad para las empresas se ve traducido en, justamente en las utilidades, en cambio en el Estado se ve traducido en obras, ¿verdad? Entonces, si no hay retorno, si no hay ganancia, prácticamente se llega a la quiebra. Entonces, eso ha sucedido en las entidades del Estado boliviano. Eran huevos repetibles, no habían sistemas que nos permitan medir, eran sistemas muy precarios en su momento, algunas entidades tenían, no vamos a decir que todas no tenían, que no habían buenos gerentes públicos, había también buenos gerentes públicos, como en todo tiempo y lugar. Pero cada quien tenía, pues, que manejar o manejaba a su libre criterio. No podíamos comparar el resultado de una entidad con otra entidad. era como poder hacer una comparación entre la producción de papas y manzanas, ¿no? A veces no es sumable. Entonces, teníamos que encontrar la medida. Y bueno, entonces, en ese marco, como el Estado, también vuelvo a repetir, era un Estado benefactor, era un Estado que simplemente daba, pues, a las entidades recursos, 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 y bueno, el Tesoro General era el que orogaba estos recursos. ¿De dónde salían estos recursos? ¿De qué sector era el que aportaba la economía del país? ¿Qué dicen? ¿Cuál era el sector que nos permitía tener estos recursos? ¿Que generábamos recursos? Porque siempre hemos sido un país monoproductor de materias primas, ¿verdad? Desde la creación de la república, desde la colonia, ¿cuál era el recurso más importante que nos permitía vivir? La minería. La minería. Correcto, Roxana. La minería. Entonces, la minería era el que, los recursos que nos proveía, pues, a todo el país, y nosotros vivíamos de esos recursos naturales no renovables que los hemos ido explotando, 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 y no hemos tenido la capacidad de generar un valor agregado, ¿verdad? No hemos tenido la capacidad de volverlo a industrializar. Entonces, en ese sentido, igual, se agotan estos recursos y, bueno, al estarse agotando estos recursos, bueno, también hemos ido perdiendo, pues, nuestras riquezas. Y, bueno, así era como funcionábamos, así era como funcionaba, teníamos esa principal fuente de financiamiento, la principal fuente de financiamiento que otorga al país es el tesoro general de la nación, ¿verdad? Ustedes saben que esa es la principal fuente de financiamiento, no hay una entidad pública que no tenga financiamiento del TGN, así sea un boliviano, si hay una entidad pública, el TGN le va a proporcionar por lo menos ese boliviano, pero ese es Israel, ¿verdad? porque siempre hay la cantidad de recursos que son adecuados, entonces, de esa forma utilizábamos esos recursos, sin ningún control, sin ninguna proyección, es más, los recursos los utilizábamos de la manera, vuelvo a decir, totalmente artesanal, a libre criterio, y cuando hablamos de la administración de los recursos, no solamente estamos hablando de una administración de recursos económicos, porque no solamente los recursos son económicos, es recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, entonces, esos recursos los hemos ido administrando en esos periodos, no siempre de la manera más adecuada, entonces, había entidades que se salían del marco de sus competencias y atribuciones institucionales, por ejemplo, y con esos recursos del TGN, por ejemplo, a ver, voy a colocar el caso del sector salud, ¿no? ¿Cuál es la principal misión del sector salud? ¿Cuál es su atribución a la que nosotros más o menos entendemos o creemos que puede, que tiene competencia el Ministerio de Salud, por decirlo? hoy que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, entonces, ¿cuál es la principal atribución? ¿Qué tiene que hacer con sus recursos? ¿En qué tiene que gastar sus recursos el Ministerio de Salud? ¿Qué dice? ¿En Salud, verdad? Claro. ¿Sí? Insumos médicos. Insumos médicos. ¿Sí? Pago de profesionales del área de la salud. Perfecto, exacto. Muy bien, Liz, tiene todas las razones. tiene que gastar en todo lo que es insumos médicos, equipamiento de hospitales, contratación de médicos, de enfermeras, de personal administrativo, obviamente, que permita coadugar la gestión de esa entidad, entonces, esa es la razón de ser, esa es la misión que tiene esa institución. Pero en ese entonces no se respetaba esa misión. podían comprar con esos recursos tractores que podían estar destinados para el sector agropecuario. Podían comprar dinamitas, podían comprar casas, está bien, si es que era una casa para poder dotar una infraestructura de un centro de salud magnífico. Podían comprar autos, nos comprábamos en ese entonces edificios, nos comprábamos un departamento para poder trabajar de manera más cómoda, entre paréntesis, podíamos utilizar esos recursos para el fortalecimiento institucional, pero muchos de esos, por ejemplo, de los ejemplos que le he dado, no contribuían pues al desarrollo del sector salud. ¿No? ¿Pero quién controlaba eso? Nadie controlaba eso. Y lo peor de todo esto es que con esos recursos que nosotros erogábamos o gastábamos, bueno, yo estoy hablando como si estuviera en ese entonces, pero estoy tratando de contar, contextualizar, quiero decir, porque al igual que ustedes yo era muy muchacho en ese momento, ¿no? Entonces se compraban casas, se compraban autos, se compraban todos esos activos que se compraban no se registraban en el patrimonio de la institución y al no registrarse en el patrimonio de la institución, ¿qué sucedía? Que una vez que esos que esos señores dejaban la gestión pública, bueno, como no había la constancia de que ese dinero había sido o que esa compra, quiero decir, esa adquisición había sido erogada con recursos del Tesoro General o del Estado, entonces eran patrimonio de ellos. Una vez que se iban esos señores era su casa, era su auto, era su monitor, era su computadora, bueno, que no había en ese entonces, pero su máquina de escribir, su movilidad, imagínense, estábamos entrando en serios actos de corrupción pública, ¿verdad? Que nos estábamos apropiando indebidamente de los recursos del Estado. Y eso era muy normal, muy normal. hoy ustedes me dirán ha pasado más de 30 años porque con el 20 de julio del año 2020 hemos celebrado 20 años de la ley 1178 y muchos de ustedes con toda razón me dirán, oiga, ¿qué estamos hablando? si es lo mismo o estamos prácticamente en lo mismo, ¿no? Vamos a ir después desmenuzando si es lo mismo o ha mejorado algo o que ha empeorado de todos modos o en qué estamos fallando para que esto no vaya avanzando. Bueno, esos eran los antecedentes, así más o menos gastábamos con los recursos del Tesoro General, pero también había otro tipo de recursos, por ejemplo, los famosos recursos propios. Esos recursos propios que hoy también los tenemos, pero que no, que les digo, esos recursos hoy son considerados recursos estatales. Todos los recursos hoy que ingresan al Tesoro General, ¿sí? O por donación, por préstamo, por ingresos propios, IDH, todos esos recursos hoy son recursos considerados públicos. Hoy tienen que estar programados y tienen que estar presupuestados de acuerdo a la ley 1178. En cambio, allá en los años 90, antes de los años 90, quiero decir, esos recursos propios eran aquellos recursos que no los podíamos controlar. Nadie sabía cuánto ganaba una entidad, cuánto generaba por la prestación de bienes y servicios y cuánto gastaba. Entonces, ustedes se pueden imaginar la cantidad de recursos que se generaba en la institución. Todos nosotros hemos pasado por la universidad y la mayoría de nosotros podríamos decir que hemos estado en la universidad pública, por lo menos en la generación, la gran mayoría. Entonces, los que pasamos por la universidad pública le hacemos que la universidad genere con nuestros recursos también sus propios recursos. ¿Qué nosotros financiamos a la universidad? ¿Qué creen que es lo que nosotros semestre a semestre o mesa o digo año a año para inscribirnos? ¿Qué es lo que nosotros adquirimos? ¿Qué compramos? La matrícula. Alguien dijo la matrícula. Correcto. Esa es la matrícula. ¿Cuántos alumnos creen que somos ahora en la Universidad Mayor de San Andrés por decirse aquí en La Paz? Estamos hablando más o menos de unos 180 mil alumnos. Que sea solamente la matrícula 50 bolivianos. Imagínense cuánta plata es eso. Y de acuerdo a la densidad demográfica también en ese entonces era igual mucha plata. ¿Cuánta plata generábamos a la universidad? Un montón de recursos. Un montón de recursos que entraba a una cuenta privada que se abría o se aperturaba en un banco privado justamente y en esa cuenta se erogaba a todos los alumnos o le depositábamos nuestra compra de matrícula en el tesoro universitario y bueno eso no sabemos cómo lo administraban y si tenía una cuenta era en un banco privado. Llamemos en el Banco de Brasil en el Banco Progreso en el Banco Boliviano americano de ese entonces entonces entraba cualquier cantidad de recursos y de esos recursos lo lógico el concepto de los recursos propios era que en las entidades con esos recursos puedan fortalecerse y puedan retornar esos recursos que se generan al interior de la misma entidad esos recursos deberían retornar a la universidad para que se tenga una mejor calidad de infraestructura académica mejor calidad de docentes mejor calidad bueno de administrativos tener los equipos última generación para que se pueda dictar clases tener un campus universitario como tienen en otros países del mundo donde puedan albergar a sus a sus estudiantes si entonces eso tenía que retornar a la universidad pero no retornaba era lo mismo que les había contado con mayor razón no había control como les decía ese es el recurso que no lo podíamos controlar el del TGN algo si algo podíamos controlar pero este de los recursos propios nada si no controlábamos esto de los recursos propios entonces ahí se compraban vuelvo a repetir como sacaban esa plata de esa de esa de esa caja que tenían en un banco que se o sacaban con una simple chequera y a dos firmas autorizadas entonces se compraban lo que querían casas autos terrenos y ustedes conocen la historia tanta gente que se ha vuelto millonaria con esos recursos y nadie les controlaba y quien les podía decir algo si no estaba registrado en el patrimonio de la institución absolutamente nadie entonces eso ha ido generando grandes hechos de corrupción que han ido obviamente lacerando la gestión pública y bueno haciendo que que vayamos cada vez convirtiéndonos en un país pobre generando aspectos de falta de crecimiento de los niveles económicos lo mismo sucedía con los recursos de la donación ustedes bien saben que es la donación la donación es un regalo los países que se yo los países en desarrollo especialmente los europeos también los Estados Unidos americano no se donaba recursos prácticamente por por todo y por nada teníamos mucha donación porque éramos considerado un país pobre y al ser considerado un país pobre los donantes había pues que se yo tenían la plata a disposición a libre disposición de aquel que generaba un proyecto y no era como hoy que los proyectos los generábamos en función de propuestas de desarrollo sino bueno hay plata decíamos listo entonces que hacemos hay plata el BID está dando recursos está donando nos inventaremos un proyecto nos inventábamos un proyecto cualquier funcionario de cualquier nivel podría decir de la estructura organizacional que no tenga un nivel jerárquico podía ir tocar la puerta de una cooperación presentar su proyecto y bueno se financiaba le financiaba ¿cuánto creen que eran los recursos? había recursos que financiaban evidentemente desde 5 mil dólares 15 mil dólares 10 mil dólares 500 mil dólares un millón de dólares recursos que conocemos que se han ido donando hasta 20 millones de dólares 20 millones de dólares es poco o es alto un montón de recursos ¿no ve? entonces 20 millones de dólares que no tenían control y que la gente simplemente se aprovechaba de esos recursos nuestra gestión andaba muy mal y lo mismo con el con el crédito el crédito que algo lo podíamos controlar ¿no? el crédito que nos nos hacíamos préstamos para poder obviamente mejorar nuestro desarrollo económico mejorar el sector agropecuario mejorar el sector salud que se yo nos prestábamos recursos para por todo y por nada especialmente en los años 70 allá en los años donde era presidente el general Banzer y bueno como estaba de moda el boom del petróleo de los petrodólares los países árabes empezaban pues a erogar recursos a prestar prácticamente o a darnos créditos supuestamente a bajas tasas de interés cuando en la letra chica las condiciones eran otras entonces ahí se generó una política de expansión al oriente con el general Banzer y entonces empezamos a potenciar el sector agropecuario pero el gran problema vuelvo a decir era que prestábamos plata a los grandes empresarios porque el modelo era pues así que el modelo generaba que la empresa privada era la que tenía que hacer funcionar la economía era el motor de la economía ¿cuál era el rol del estado? el rol del estado simplemente era normativo y regulador entonces orientaba generaba las políticas y los que tenían que operar eran las empresas entonces en ese marco hemos ido prestando recursos para que para el supuestamente para el desarrollo productivo se ha prestado a los grandes empresarios que en algunos casos han hecho buenas inversiones y en otras no en otras han utilizado esos recursos para otro tipo de inversiones que no estaba relacionado con el desarrollo del país entonces ahí se ha ido generalmente se ha ido despilparrando vuelvo a repetir los recursos y cuando se hace una mala administración volvemos a lo inicial el país entra en crisis en requiebra ¿verdad? entonces esos han sido los antecedentes de la ley 1178 y bueno teníamos que darle una solución pero al margen antes de entrar ya al contexto ustedes bien saben que tampoco ha habido pues administradores idóneos en su momento ¿no? porque realmente tiene que ser una persona que tenga la capacidad para poder hacer la administración de una entidad y mucho más de un país ¿quiénes eran los que nos administraban desde la colonia prácticamente? no desde la desde la república ¿cuál era la gran gran parte de nuestros administradores por lo menos a los grandes niveles ¿no? porque en las entidades los administradores eran obviamente profesionales profesionales y no profesionales del área económica financiera de toda área como existe hoy ¿sí? ¿cuáles eran? ¿quiénes nos han administrado? ¿quiénes eran nuestros presidentes? ¿qué formación tenían nuestros presidentes? ¿ah? sin temor ¿qué formación tenía Simón Bolívar? ¿qué formación tenía? militares militares exacto José eran militares ¿qué formación? vuelvo a repetir tenía José Antonio de Zucre el mariscal de Cepita Belsu Melgarejo así seguimos avanzando en el tiempo vemos a a a a Barrientos Avanzer Avanzer a Anacus Bus García Mesa o Bando Candia entonces la mayoría era militar y hemos tenido en la mayor parte militares y civiles que no hemos sido buenos administradores pero en los gobiernos autoritarios en los gobiernos dictatoriales ¿era posible manifestar la molestia que nosotros sentíamos? no no hoy por ejemplo estamos hablando de que nos hemos cildado entre ambos gobiernos el que el entrante el saliente el que se fue hace un año todos hemos dicho que somos dictadores dictaduras ¿no? de uno y de otro lado sin embargo las dictaduras realmente que se ha vivido en los años 60 años 70 eran realmente dictaduras muy fuertes donde no podíamos expresar lo que realmente pensábamos ¿no? ustedes recordarán la célebre frase del del señor que ha sido ministro de gobierno de de don Luis García Mesa ¿cómo nos amenazábamos o cómo nos amenazábamos a los que pensábamos diferente? ¿qué nos decía? aquel que no esté de acuerdo con las políticas del estado puede andar con su testamento bajo el brazo y era así nos deportaban nos exilaban nos torturaban por último hasta nos mataban ¿no? a la gente ¿cuánta gente de la generación de los años 70 80 ha muerto por expresar lo que pensaba? ¿no? entonces esa era pues la característica y vuelvo a decirles entonces la cosa no se podía expresar de una buena forma pero la gente también iba en su momento iba manifestando su reacción y bueno como tan mal habíamos administrado tan mal habíamos manejado los recursos estatales hasta que los mismos militares se dan cuenta ya por los años 80 que ya no podía ser que ellos puedan administrar los recursos y deciden devolver el gobierno o el poder a los civiles en ese marco el general Guido Bildoso ha sido pues quien ha devuelto la democracia a los civiles ¿no? estamos hablando de los años 80 prácticamente concretamente cuando se ha hecho esa devolución ha sido hemos celebrado hoy los 30 años el 10 de octubre del año 80 se ha devuelto del año 82 perdón ¿no? se ha devuelto la democracia a los militares a los a los civiles entonces cuando se asume nuevamente se retoma la democracia para poder administrar para poder salir de la crisis bueno pues el señor que recibió el gobierno que fue don Hernán Silesuazo con don Jaime Pazamora quienes reciben el gobierno ni bien terminan de recibir después de todo un proceso que ha habido también de golpes de estado porque dormíamos con un gobierno amanecíamos con otro que se yo ¿no? entonces bueno ellos ni bien terminan de jurar ni bien se les impone la banda presidencial se dirigen a la plaza de San Francisco y ante una multitud efervesciente ellos prometen que iban a solucionar el problema de la crisis económica en los siguientes días cosas que no ocurren cosa que más bien ha sido complicada vuelvo a decirles porque era una frágil democracia era un gobierno muy débil y como todos ya hemos empezado a entrar en un proceso de libertad que no podíamos antes expresar nuestros sentimientos nuestro sentir entonces en ese sentido todos ya salíamos al ver que no había solución en el tema de la crisis económica que más bien iba empeorando día a día entonces huelgas paros a partir de los años 80 hasta 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 el hasta el día de hoy los paros las huelgas han sido prácticamente el pan nuestro de cada día ustedes ya han nacido con eso de verdad y han nacido con ese problema del paro la huelga y incluso hasta era parte de nuestro cotidiano o es parte de nuestra cotidianidad si un día no hay paro no hay huelga ya nos preocupa algo está pasando algo está mal entonces qué está sucediendo y bueno entonces las cosas empeoran pero qué qué fue el error más grande de don Hernán Silesuazo el error más grande de don Hernán Silesuazo fue que permitió que el precio de la gasolina suba cuando la gasolina sube cuál es el principal efecto que tiene sobre la economía qué sucede cuando la gasolina tiene un alza todo sube todo sube la inflación exactamente hay un proceso de inflación a ver todo empieza a subir el alza de los precios entonces esa es la inflación que se va todos los productos empiezan a subir se empieza a tener una pérdida del poder adquisitivo del salario verdad si antes yo tenía 10 bolivianos y con esos 10 bolivianos compraba 20 panes en unos días más en unos meses más ya no compro con los 10 bolivianos esos 20 panes sino si quiero comprar esos 20 panes me va a costar 21 22 bolivianos entonces eso significa que el trabajador empieza a perder el poder adquisitivo de su salario ese fue uno de los principales errores que don Hernán Silesuazo comete y bueno y no puede controlar y en ese marco pues empieza a descontrolarse la economía ya había un proceso de inflación alguien alguien de sus asesores o de su gabinete la verdad que desconocemos alguien de ellos le sugiere al presidente de ese entonces que para compensar la pérdida de ese poder adquisitivo del salario tome una medida la medida la medida era que lance dinero al mercado que emita dinero y bueno entonces esa medida decían al tener al estar con dinero en la economía lanzándose el dinero en el mercado entonces va a haber dinero va a haber plata y la gente va a compensar esa pérdida del poder adquisitivo y va a solucionar no esa fue la decisión más errada ¿por qué razón? porque esa emisión de recursos esa erogación de dinero al mercado fue una emisión inorgánica de recursos ¿por qué razón? porque se lanzó plata sin tener ningún respaldo en el Banco Central sí hace un tiempo atrás hace un par de años también se ha lanzado dinero a la economía de verdad se han empezado a sacar nuevos billetes de nuevos cortes de 10 20 bolivianos y se ha empezado a recoger los billetes antiguos pero ¿cuál era la diferencia para que no se genere esa desestabilización en la economía? es que en ese entonces en los años 80 no había ningún respaldo en el Banco Central en cambio hoy sí hemos tenido respaldo estábamos hablando más o menos de un respaldo de 15 mil millones de dólares fuerte nuestra economía en cambio en ese entonces una economía muy frágil y esa medida en vez de haber sido productiva fue contraproducente ¿por qué? porque pasamos de un proceso inflacionario y generamos un proceso hiperinflacionario ¿qué significa ese proceso de hiperinflación? que la economía se ha descontrolado ¿verdad? que ya es como una espiral que constantemente subían los precios minuto a minuto segundo a segundo si yo tenía vuelvo a decir 10 bolivianos en el bolsillo y podía comprar 20 panes preferible era que lo compren en ese momento porque en 5 o en 10 minutos más ya no compraba nada ya no compraba ni un pan ¿sí? empezó a descontrolarse a tal extremo la economía que bueno con la generación de esos billetes que se habían lanzado al mercado y vuelvo a decirles ha sido una medida tan mala que resulta que ese dinero que manejábamos lo manejábamos pues prácticamente en saquillos en carretillas en mochilas ¿no? íbamos a comprar plata o mejor dicho queríamos comprar un litro de aceite ¿cuánto vale? 30 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares manejábamos la plata con ese corte o de bolivianos quiero decir ¿no? entonces sacábamos sacábamos la plata derogábamos y resulta que ¿qué nos daban? a cambio un litrito o un medio litro de aceite un cuartito una cuartita de azúcar de arroz así entonces la gente entró en desesperación la gente entró en en caos y sumado a eso ustedes bien saben el efecto especulación ¿no? la gente que tenía almacenado los principales productos de la canasta familiar empezaron a ocultar era lógico yo oculto que señor tengo arroz lo voy a ocultar porque si lo vendo hoy mal negocio prefiero venderlo mañana porque voy a ganar mejor plata más plata quiero decir entonces así empezó a generar ese proceso tan lacerante que bueno a tal extremo han llegado ya los paros la presión social que obligan pues al presidente de ese entonces a don Víctor Paz o a Daniel Hernández de Suazo quiero decir a renunciar a la presidencia a cortar su mandato antes alguien quería consultar perdón alguien quería consultar o están con el micrófono abierto bueno entonces ante esa situación ya de hiperinflación de descontrol estábamos a punto de agarrarnos en una guerra civil y con la dimisión de don Hernández de Suazo se logra parar esto y asume la presidencia don Víctor Paz Extensoro si don Víctor Paz Extensoro asume la presidencia y para poder parar este proceso hiperinflacionario bueno pues tiene que aplicar medidas muy duras medidas realmente que que han sido al típico estilo del modelo neoliberal medidas de shock donde de la noche a la mañana nos empiezan pues a a lanzar estas medidas y donde bueno teníamos que asumirlas bueno y ustedes recordarán su pueden verlo también en el youtube su mensaje de don Víctor Paz cuando entra y asume la presidencia y esto lo lo genera con un con un instrumento de estabilización de la economía famoso vigente hasta el día de hoy ese instrumento cuál fue el instrumento que logró parar el proceso hiperinflacionario recuerdan ustedes famoso hasta el día de hoy que yo no sé por qué no se lo puede derogar o abrogar cuál creen que es este decreto un decreto famoso el decreto supremo 21.060 no doc correcto el decreto supremo 21.060 que fue un instrumento de estabilización de la economía logra parar este proceso hiperinflacionario se reduce la tasa de interés se crea un bolsillo en el banco central en lo económico muy bien pero a un gran costo social el costo fue terrible el costo fue despido de trabajadores relocalización de las minas realmente grave como les decía cuando se emite este decreto don Víctor Paz extensoro se dirigió pues al país a través de los medios televisivos y radiales en los cuales nos indicaba cuál era la situación más o menos descontextualizo nos decía bolivianos y bolivianas el país se nos muere el país está agonizando las medidas que hoy vamos a tomar van a ser las medidas realmente de de mucha muy duras donde todos los bolivianos vamos a tener que ajustarnos el cinturón en esas medidas lo primero que deroga o que mejor dicho pone en vigencia es la libre oferta y la libre demanda de trabajo ¿qué quiere decir eso? que bueno a partir de ese momento como el empresario era el que hacía funcionar la economía entonces el empresario tenía toda la libertad para poder despedir sacar gente de la empresa porque bueno de esa forma ellos podían llegar al punto de equilibrio de la empresa para que pueda seguir funcionando cosa que en el gobierno de don Hernán Silesuazo no se lo permitía pues porque como era un gobierno popular era un gobierno justamente que tenía que proteger a los trabajadores se crearon los sindicatos y los sindicatos no permitían que saque pues a sus trabajadores entonces muchas empresas tenían que continuar pagando a sus empleados en ese proceso de inflación donde realmente ya estaban entrando a pérdida entonces un desahogo para el empresario y para su economía que se pueda generar la libre oferta y la libre demanda de trabajo ese fue uno de los principales problemas que empezó a poder entrar en vigencia para que pueda de alguna manera volver a funcionar la economía bueno eso en la parte de las empresas como en la parte del sector público entonces esa medida generó muchos despidos varios despidos la relocalización de los mineros estamos hablando más o menos de 23 mil mineros entonces igual en el sector público lo que se ordenó fue que esos gastos insulsos esos gastos que se habían generado como viajes pasajes compras de equipos que se achique el estado totalmente entonces se suprimían ministerios se suprimían qué sé yo viceministerios o secretarías de ese entonces y eso también generó en el sector público despidos lo más grave de los despidos es que se ponen en vigencia algunas medidas que han ido afectando y siguen afectando hasta el día de hoy como ustedes bien saben cuando se despide a un trabajador de una empresa privada por lo menos se los despide con qué sé yo con sus beneficios se les paga sus beneficios su desahucio se les paga sus tres sueldos por año tienen todavía un tiempo prudente como para que puedan tener entre uno dos o tres meses que puedan contar con su seguro pero qué sé más o menos les dan un respaldo para que puedan poder subsistir unos dos o tres o seis meses de una manera tranquila para que los puedan volverse a reinsertar en el mercado laboral en el sector en el sector público sucedía eso también así era cuando nos despedían en el sector público nos decían uno tenía que irse bueno se iba pues con todo el respaldo de que iba a poder reinsertarse nuevamente y tener un respaldo económico pero a partir de la emisión del decreto 21.060 los servidores públicos del país hemos perdido todos nuestros beneficios a partir de ese momento se pierden los beneficios y como nos despiden simplemente nos despiden con un simple memorándum de agradecimiento de servicios en ese momento ese despido que ha ocasionado de estos servidores públicos en muchos de los casos ahí empieza a generarse el concepto del consultor en línea que ustedes bien conocen hoy y que es parte también del sistema de administración de bienes y servicios la contratación de esta modalidad de consultores es que bueno pues a gran parte de los servidores públicos se les obliga a pasar a la modalidad de contrato administrativo consultor en línea ¿qué significa esto? que en cierta forma han chantajeado para que puedan pasar a esa modalidad porque si no quedaban en la calle y al quedar en la calle perdían absolutamente bueno pues un trabajo porque ya perdieron sus beneficios mucha gente estaba a punto de jubilarse 30, 35 años y lo perdieron todo se quedaron sin nada la generación mía la famosa generación sandwich hoy nuestra jubilación es realmente de miseria nada digna entonces esa medida miren como ha sido tan 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 dura que después de haber cumplido ese contrato administrativo al ser consultor en línea y eso consultor antes era realmente tenía un concepto muy grande el consultor era una persona con mucha experiencia era un consultor realmente que se lo contrataba por su expertise en un tema por su experiencia vuelvo a repetir por bueno por lo que podía brindar en cambio hoy tenemos consultores en línea de todos conocemos hasta consultor en línea chofer mensajero entonces pero simplemente tenemos un contrato entonces esa medida ha ocasionado vuelvo a repetir grandes despidos en el sector público y todos en el público y privado y todos íbamos con nuestro currículum a tocar las empresas decíamos bueno señor aquí está mi currículum por favor y tenían sus letreros no hay trabajo no hay ítems no insista entonces a raíz de esa medida cuánta gente cuántos de nosotros no tenemos un amigo o un pariente que ha tenido que irse de este país por falta de oportunidades cuánta gente se ha dedicado al comercio informado cuánta gente se ha dedicado a ser taxista estamos hablando de médicos ingenieros abogados que le ponía su auto si tenía la suerte de tener un auto particular un letrerito que decía taxi hasta el día de hoy estamos así sí o no verdad que sí entonces la situación fue caótica fue dura terrible y la gente tenía que reinventarse para vivir ¿por qué? porque si no empezaron como hoy también se está viendo empezaron a subir los índices de delincuencia los asaltos hoy más fuerte que antes porque hoy es con asesinato antes simplemente era asalto y bueno la gente por buscar mejores oportunidades ha tenido que irse de este país la gran parte se ha dedicado a la economía informal que es más o menos el 80% de la gente que maneja la economía de este país entonces ante esta situación tan dura con Víctor Paz extensoro con su gabinete empieza a cuestionarse dice semejantes medidas que hemos tomado ¿para qué va a servir si todo va a seguir igual? tenemos que hacer pues cambios cualitativos a esto porque el diagnóstico era que la administración había sido realmente deficiente o mala teníamos que hacer algo y teníamos que cambiar y ¿cuál era el problema? el problema era que no hemos administrado bien nuestros recursos ni públicos ni privados ni militares ni economistas ni entonces todos los que nos ha tocado pasar en el sector público el cambio la solución era generar un modelo de administración para que todos puedan administrar de manera eficaz de manera eficiente de manera transparente los recursos que nos proporciona el Estado y le vuelvo a decirles los recursos no solamente son financieros no son económicos son todo tipo de recursos ¿para qué esto pueda darse? entonces allá por los años 86 87 crean un proyecto que se llamó el proyecto de los sistemas de administración fiscal y de control conocido como el proyecto SAFCO entonces este proyecto SAFCO fue donde se gestó pues la ley 1178 con consultores tanto nacionales como internacionales realmente costó mucha plata al país y tenían que darle solución tenían que generar un modelo donde teníamos todos los servidores públicos absolutamente todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía somos los que administramos los recursos y estábamos obligados a hacerlo bien entonces en este proyecto SAFCO que no es el verdadero nombre de la ley 1178 ni tampoco es ley 1178 su verdadero nombre les repito SAFCO es el proyecto donde se ha generado la ley sistemas de administración el proyecto de los sistemas de administración fiscal y de control y la ley 1178 es el número que le ha tocado registrarse ese 20 de julio del año 90 que es número 1178 podría haber sido 1179 1180 bueno le tocó ese número y hoy está internalizado con ese nombre pero el verdadero nombre de la ley 1178 es de administración y control gubernamental esa es pregunta de examen donde ustedes vayan entonces esta ley para que se pueda justamente gestionar en todos los que participaron en la propuesta de la ley 1178 bueno fueron pues realmente personas que han estudiado toda la teoría administrativa de ese entonces estábamos hablando de la teoría de la administración científica de la teoría clásica de la administración de la teoría Z la calidad total la teoría de las organizaciones como sistemas sociales entonces un montón de teorías y todos llegaron a una simple conclusión para administrar los recursos ya sea de un país de una empresa de una economía familiar hasta personal tiene que aplicarse un simple proceso un proceso porque la ley 1178 está basado en la teoría administrativa son dos fundamentos teóricos que tiene la ley 1178 uno es la teoría administrativa y el otro es la teoría de sistemas en la teoría administrativa se basa en un proceso administrativo cuál es este proceso administrativo si ustedes recuerdan no sé si hay administradores la verdad que me hubiese gustado el poder un poquito intercambiar por lo menos saludos pero ya vamos a estar conociéndonos no sé si hay algún administrador de empresas en nuestro curso planificar organizar muy bien ejecutar controlar perfecto ese es el proceso administrativo planificar organizar ejecutar y controlar ese en 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 términos simples esa es la ley 1178 ese proceso es la ley 1178 ¿no? entonces llegan a ese contexto a ese análisis dicen este país nunca planificó y como lo vamos a demostrar y lo vamos a ver que el país nunca planificó su desarrollo ni siquiera cuando empezamos a emitir la ley 1178 ya por los años 90 han pasado años porque es un proceso largo ¿no? 30 años miren 30 años así de la ley todavía no podemos no está totalmente implementada implementada ha pasado buenos años y recién hemos empezado con el proceso de planificación a poder ¿qué les digo? a poder iniciar este proceso allá por los años 2014 un proceso serio de planificación o intento quiero decir serio de planificación por los años 2014 a nivel planificación del estado pero cuando se creó la ley 1178 se tenía la idea pero no se podía articular no teníamos ¿por qué? porque los que han elaborado la ley ha sido un grupo los que han implementado ha sido otro grupo entonces ahí hemos tenido los desfases años que ha llevado por ejemplo el proceso de instrumentalización de la ley entonces eso fue por un lado no planificábamos si el país no planifica entonces sus entidades menos si un país no tiene rumbo ¿dónde van a ir sus entidades? es como una familia si una familia no tiene un proyecto de vida ¿cómo van a ir? ¿dónde van a ir? ¿cuál es el norte? ninguno si una persona no tiene un proyecto de vida tampoco ¿verdad? no teníamos objetivos entonces como país no teníamos hemos vivido vuelvo a repetirles hemos subsistido por obra y gracia del Espíritu Santo porque realmente hemos sido bendecidos en recursos naturales no renovables como en el caso de la minería hoy el gas hoy el litio probablemente esta sea nuestra última oportunidad que si nosotros no industrializamos no generamos valor agregado para esos recursos probablemente estemos hablando de peores casos de situaciones más complicadas de las que estamos viviendo y las que hemos vivido entonces hoy es un momento histórico donde ustedes por ejemplo la nueva generación el futuro del país tiene que tomar realmente las riendas de este camino y hacerlo con total responsabilidad ¿sí? entonces teníamos que organizarnos no éramos entidades organizadas por eso una entidad vuelvo a repetir como les decía el Ministerio de Salud se estaba tomando atribuciones del Ministerio de Defensa del Ministerio de Agronomía de la Cancillería de todas las entidades que uno que hay entonces no organizábamos no ejecutábamos un plan en función de un proceso de planificación y menos hacíamos un control y el control en ese entonces también era un control aberrante porque se suponía que la máxima instancia del control tenía que ser pues imparcial ¿verdad? como hoy es la Contraloría pero antes esos famosos auditores de la Contraloría que se llamaban interventores quien sabe eran las instancias más complicadas porque eran jueces y partes se tenía que pedir permiso a las entidades para hacer algún gasto importante al interventor de la Contraloría y el interventor si quería autorizaba y si iba bien estaba bien y si iba mal lo sancionaba o sea que era juez y parte entonces imagínense si la máxima instancia del control era corrupta entonces ¿cómo estamos? ¿cómo estábamos? y bueno esa era la evolución entonces ahí es que empezamos a hacer el cambio a generar el cambio y se tienen que crear sistemas para cada uno de esos procesos para planificar tenemos hoy con la ley 1178 un grupo de sistemas me voy a permitir adelantar un poquito hemos dicho que este primer capítulo del modelo de gestión lo vamos a a ver también hemos dicho hemos hablado que es un modelo con enfoque sistémico ¿verdad? pero quiero ir a este punto primeramente acá para planificar la ley establece sistemas ¿verdad? entonces ¿qué sistemas se han creado con el proceso de planificación? sistemas de programación de operaciones que es un sistema de planificación de corto plazo estamos hablando de un sistema no estamos hablando ¿sí? del instrumento que el instrumento estoy seguro que todos lo conocen pero lo que tenemos que conocer es el funcionamiento del sistema eso es lo que genera el producto o el instrumento bueno y esto está establecido en el artículo 6 de la ley 1178 y la ley número 777 del sistema de planificación integral del estado para la planificación la ley establece otro sistema el sistema de presupuestos ¿sí? es un sistema diferente del producto ¿no? ¿cuál es el producto del sistema de programación de operaciones? a ver todos saben eso el programa operativo anual correcto el programa de operativo operativo anual el programa de operaciones el plan anual operativo le hemos dado tantos nombres ¿no? pero su verdadero nombre es programa de operaciones anual porque estamos hablando de un sistema de programación de operaciones igual del sistema de presupuesto es un presupuesto ¿verdad? en este presupuesto ya no es un presupuesto incrementalista tradicionalista como el que hemos hablado de los años de los años ochenta hacia atrás este es un presupuesto que tiene que estar basado en objetivos de la planificación de corto plazo y también es un sistema que nos permite tener un presupuesto ¿verdad? entonces pero en base vuelvo a repetir a una programación y es el sistema es lo que genera el sistema es lo que arroja estos productos y lo mismo sucede con el sistema de organización administrativa que es el sistema que nos permite organizarnos pero nos vamos a organizar también ya no en función de que creamos si no tenemos que organizarnos en función de los objetivos que queremos alcanzar y donde nos traducimos los objetivos en la planificación ¿verdad? entonces en el programa de operaciones o con el sistema de programación de operaciones esos ese grupo de sistemas la ley establece que son solamente para planificar y organizarnos estos sistemas cuando empezamos a ejecutarlos estamos empezando a trabajar allá por los meses de junio julio agosto hasta septiembre ¿verdad? en eso en ese periodo estamos planificando para la siguiente gestión nos estamos organizando para la siguiente gestión con todo el tiempo de anticipación ¿con qué sistemas ejecutamos? ejecutamos con el sistema de administración de personal con el sistema de administración de bienes y servicios con el sistema de tesorería y con el sistema de contabilidad integrado sistema de administración de personal recursos ¿qué tipo de recursos? humanos ¿verdad? entonces las personas pero aquí ya tienen que estar cantidad cantidad de recursos humanos en función de las actividades o operaciones que nosotros vayamos a ejecutar para lograr los objetivos miren cambia totalmente el concepto de lo que era antes ¿verdad? pero todavía pese a que tenemos el concepto ¿hoy seguimos operando como antes o no? ¿qué dicen? sí hoy seguimos operando pese a que hay muchas leyes muchas normas que normativamente somos creo que somos uno de los países más ricos en este proceso pero somos los peores aplicadores de la normativa somos desobedientes a la normativa pese a que aquí para contratar personal idóneo para las entidades producto de los procesos como determina la norma de administración de bienes y servicios que tenemos que que tener que enseñó recursos humanos idóneos producto de procesos de transparencia de convocatoria pública ¿no? la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece no recuerdo si artículo 53 o 57 que dice que aquel ejecutivo que contrata recursos humanos que no tenga el perfil adecuado va a tener tres años de cárcel ¿hacemos cumplir? no hacemos cumplir ¿verdad? entonces somos un país desobediente por cultura por tradición si cuando a ver conducimos una movilidad nomás y estamos yendo a un país aquí tan cercano como es Chile nos vamos de vacación a Arica qué sé yo estamos conduciendo nuestras carreteras nosotros nos colocamos el cinturón de seguridad no no ven pero llegamos a la frontera con Chile automáticamente lo vemos al carabinero chilero y nos ponemos nuestro cinturón de seguridad ¿no ven? porque sabemos que allí sí se aplica la ley allí sí nos vamos a tener que nos van a hacer cumplir y una vez que retornamos nuevamente nos volvemos a sacar es un ejemplo así muy simple pero la verdad que termina eso en el sistema de administración de bienes y servicios lo mismo es un sistema que tiene que hacer funcionar la dotación de estos bienes y servicios pero en función de la planificación la dotación el manejo la disposición de los bienes en este tema ustedes conmigo lo vamos a ver de manera general pero ya con los expertos con Raúl con no recuerdo el nombre del otro colega también ustedes ya lo van a ver en detalle que son realmente personas idóneas en el tema expertos en el tema el sistema de tesorería y crédito público es otro sistema que nos permite justamente ejecutar el presupuesto la tesorería nos permite ejecutar porque si no hay plata no hay liquidez el presupuesto es un dato ¿no ve? el presupuesto es un dato nosotros cuando planificamos ir al mercado de antes podemos hacer una lista con nuestras esposas con nuestros esposos agarrar hacer la lista decir vamos a comprar mañana que se yo 10 pesos de pan vamos a comprar 20 pesos de leche pero es un presupuesto si no hay liquidez si no hay plata se queda en eso ¿no ve? tiene que haber recursos y los recursos tienen que generarse por el lado del ingreso y las fuentes de financiamiento y por el lado del gasto ¿en qué vamos a gastar? y si nos faltan recursos entonces entramos al tema del crédito al presta ¿no? igual que una economía familiar pero este es el sistema uno de los sistemas importantes que nos permite hoy hacer la ejecución el sistema de contabilidad integrada donde hoy si está mucho más serio mucho más sólido el sistema de contabilidad y es el sistema que hoy nos permite justamente hacer todos los registros todos los registros de todos los estados financieros ¿sí? todos los registros que vayamos a hacer de cualquier adquisición ¿y por qué se llama contabilidad integrada? porque vamos a integrar o estamos integrando tres momentos contables el momento contable el presupuestario el financiero y el patrimonial ¿sí? entonces miren todo eso está establecido aquí estamos viendo los artículos de la ley un artículo para cada uno de estos y sin embargo esto es lo general esto es el modelito como estamos viendo este proceso administrativo concuerda perfectamente con los sistemas que la ley 1178 establecido y finalmente el sistema de control entonces la ley 1178 como verán aquí es un modelo de administración y este es el modelo que vamos a ir desarrollando ¿con qué objeto? vuelvo a decirles contar con una de las gestiones importantes la gestión pública una gestión pública que es vuelvo a decir un modelo de administración de recursos que está centrado para el cumplimiento de las acciones estratégicas que se va a definir en un plan en este caso en un plan aquí decimos en la ley decíamos de gobierno pero hoy esto se ha ampliado y es un plan de estado por eso hoy se cambia los antiguos sistemas que tienen relación con la ley 1178 el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de inversión pública nuevos sistemas alguien está llorando no sé si lo puede silenciar su micrófono el pequeño estaba participando bueno entonces estamos hablando vuelvo a repetir desde un plan de estado y de esta forma se va a permitir gestionar evaluar la acción de las organizaciones del estado con relación a las políticas públicas para atender las demandas de la sociedad que es al final el fin último que tenemos les había dicho que la ley 1178 era una ley basada en principios muchos principios de legitimidad de legalidad de imparcialidad de publicidad de compromiso de ética de transparencia de igualdad de competencia de responsabilidad de eficacia de eficiencia de calidez de honestidad muchos muchos principios les había comentado también que la ley 1178 era una ley instrumental cuando hemos visto el modelito ligado al proceso administrativo habíamos dicho que genera instrumentos del sistema de programación de operaciones ¿cuál era su instrumento? el POA ¿es un instrumento gerencial o no? sí ¿el presupuesto es un instrumento gerencial? sí de la organización que nos va a dar producto del establecimiento de las estructuras organizacionales la estructura es un instrumento gerencial que lo formalizamos ¿dónde? ¿en qué instrumento formalizamos las estructuras organizacionales? en un manual de organización y funciones un manual de organización administrativa exacto un manual de organización y funciones un manual de procesos y procedimientos mira el modelo vuelvo a repetirle quien sabe muy empresarial pero aplicable al sector público posible de ser aplicado ¿no? entonces ese es el presupuesto el POAI vamos a hablar de los sistemas de administración de bienes y servicios del sistema o mejor dicho de administración de personal el PAC estamos hablando del plan anual de contrataciones eso no ustedes con eso trabajan a diario con el plan anual de contrataciones entonces es un instrumento gerencial así sucesivamente los estados financieros las auditorías absolutamente todo bueno nos quedaremos acá mañana hablaremos de este punto que es el enfoque sistémico para poderlo entender y después ya entramos a desarrollar ya en detalle punto por punto la ley ¿no? vuelvo a repetirse en detalle no sé si tienen alguna consulta al respecto todo claro adelante noches un favor una consulta igual un poquito quisiera saber de qué se trata el CISPLAN el SPIE hay una agenda 20-24 no sé eso no entiendo cómo si se relaciona a la 1178 o totalmente no no totalmente estaban muy digamos antes tenían el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de inversión pública nacen con la ley 1178 pero eran los grandes suprasistemas que si bien es cierto no eran parte de la ley pero tenían relación y qué generaba me estoy adelantando al tema porque estás pero de manera muy sintética porque vamos a eso lo tenemos que desarrollar en el curso para que ustedes lo entiendan mejor y esos ese modelo o esos sistemas qué generaba el sistema de planificación tenía que generar los planes de desarrollo pero vivíamos en otro contexto que lo vamos a explicar con detalle en su momento pero generaban qué planes el plan nacional que era un plan grande del país los planes departamentales y los planes municipales y de ahí teníamos que articularnos con el con el programa de operaciones del sistema de planificación y los proyectos de inversión pública eran parte de otro sistema que era el sistema de inversión pública y estos proyectos de inversión pública tenían que tener relación con los planes de desarrollo con los objetivos de los planes pero cuál fue el problema que nunca pudieran articularse la planificación del desarrollo con los proyectos de inversión pública y menos con la programación de operaciones estos proyectos hemos tenido en ese momento no la decisión acertada de identificar cuál era un verdadero proyecto de inversión pública y proyecto le llamábamos a cualquier cosa proyecto le llamábamos al empedrado de una calle proyecto le llamábamos a un verdadero proyecto de inversión que puede haber sido una carretera un hospital una escuela proyecto le llamábamos a la canchita de fútbol proyecto a un área organizacional que estaba fortaleciendo su entidad entonces proyecto llamábamos a todo y no sabíamos realmente cuál era proyecto y vuelvo a decir no teníamos la claridad para podernos interrelacionar y como uno de los principios hemos visto de la ley 1178 es la flexibilidad en ese marco porque es un principio importante dentro de la ley 1178 porque sabemos que nada en el mundo es absoluto todo es relativo todo va cambiando todo se va ajustando nada es estático entonces producto de la experiencia de su aplicación la dinámica administrativa se ha ido viendo por conveniente que tenía que cambiar el país cambió porque el país en el cual se generó la ley 1178 ahí en los años 90 con ese modelo neoliberal que hemos hablado donde el estado era el normativo regulador entonces hoy no hoy estamos en otro modelo de estado se ha cambiado ese modelo de estado hoy estamos en un modelo un modelo social comunitario donde hoy el el estado es actor y promotor del desarrollo por eso se crearon empresas públicas estatales donde eran empresas que realmente tenían que generar recursos para poder distribuir esa ganancia entre toda la población ahí estamos hablando del bono juana surduy del bono juancito pinto del bono renta dignidad dentro de los diferentes bonos sociales ¿verdad? eso se ve traducido en la mejora y después vamos a ir hablando también de los efectos impactos que han podido tener esos bonos entonces pero ese modelo con el CISPLAN y con el SNIP no respondía a este nuevo contexto entonces se piensa en otro modelo la construcción es de otro modelo donde en un principio la ley 1178 porque había sido generado en los años 90 no tenía cabida para 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 este nuevo para este nuevo gobierno o sea el gobierno nuevo estoy hablando como si estuviéramos en los años 2006 porque en ese periodo donde se ha cuestionado muchísimo la ley 1178 desde el 2006 hasta el 2014 13 donde el anterior presidente Evo Morales no quería oír nada de la ley 1178 porque lo asociaba con que era un modelo neoliberal que era un modelo del capitalismo del neoliberalismo pero como ustedes verán no tiene nada de eso ¿verdad? es un modelo administrativo donde en cualquier modelo de gestión ya sea comunista socialista capitalista perfectamente es un modelo y más aún en los modelos socialistas pues donde la planificación es altamente jerarquizada donde se planifica es altamente planificadora ese tipo de modelo donde hasta lo que se va a colocar un clavo en una carretera está planificado nada se deja al azar entonces tenía que cambiar pero se cambia ese contexto simplemente como les había hablado en el anterior paso que era un modelo más administrativo empresarial que hoy cambia con un modelo de gestión pública pero un modelo donde hoy vuelvo a repetir es un modelo de planificación del estado y ahí si la ley 1178 tiene una perfecta interrelación y tiene sentido como lo vamos a ver voy a mostrar una grafiquita con la cual vamos a explicar eso y donde ustedes van a ver cómo vamos a entender porque hoy de esa planificación donde está justamente lo que nos decía la agenda patriótica que todavía tenemos cinco años para cumplir el plan de desarrollo que estamos concluyendo es el primer plan entre el 2016 y el 2020 hoy tenemos que construir el plan 2021 2025 pero esos son objetivos donde están los 13 pilares son objetivos de estado no son objetivos de gobierno porque independientemente que haya estado don Evo Morales doña Yanine Áñez hoy va a estar don Luis Arce Catacora son modelos son objetivos de estado donde el estado tiene que apuntar eso no importa cualquiera sea el modelo de gestión si hubiese ganado el señor Carlos Mesa si hubiese ganado el señor así hubiese participado don Samuel Dorian Herida todos tenían que ir a esa política de estado ¿verdad? entonces hoy cambia y para lograr la ejecución y la planificación hoy ya no participan solamente las entidades públicas hoy participan las entidades públicas las entidades privadas las organizaciones cooperativistas y las organizaciones sociales entonces todo eso es el estado con sus representantes con su representación todo eso entonces hoy es una planificación de estado y donde al amigo que me había preguntado decirle que sí que es hoy es parte de la ley 1178 ¿sí? por eso la ley 1178 no se la ha podido como querían en ese entonces desmontar descolonizar miren hoy la ley 1178 está más enraizada que nunca difícil de poder porque hoy han comprendido han entendido que era un modelo de gestión y con estos instrumentos que proporciona la ley son pues los únicos que se puede aplicar le podemos cambiar de nombre como hemos intentado de programa de operaciones a plan anual operativo no importa pero es un plan de corto plazo un presupuesto cualquiera que sea el nombre igualito es el proceso presupuestario bueno lo vamos a explicar con más calma y detalle alguna otra consulta creo que hemos recuperado los 20 minutos que con las disculpas del caso porque muchos quien sabe tenían planificado concluir a las 20 a las 21.00 pero así es la planificación puede darse como no puede darse somos imponderables que sucede no sé si hay alguna consulta bueno caso contrario los dejo descansar y nos estaríamos viendo mañana no porque esta era la clase que teníamos que pasar el día de ayer pero con el feriado de todos santos entonces estamos empezando hoy mañana nos volvemos a ver y el foro va a ser el día jueves y el viernes otra vez volvemos a tener clases si muy bien entonces un gusto perdón no se escuchó muy bien alguna consulta de acuerdo licenciado el foro va a estar disponible desde hoy o desde mañana creo que desde hoy no estoy muy seguro pero vamos está disponible compañeros está disponible gracias Josecito bueno entonces ya sabemos que está disponible muy gentiles entonces bueno vamos